Bueno, ya hemos acabado la parte izquierda trasera de Carlota. Como veis, está la diferencia de tres semanas de pelo y esta que está recién hecha. Aquí tenemos este remolino, tenemos que acordarnos de ir siempre a favor de pelo. Vamos arrancando a favor de pelo y aquí a favor de pelo. Esta zona es la zona más corta de la perra, de la parte de atrás. Lo que buscamos es acortar la perra. De ahí descorto, entonces esta zona, igual que la de adelante, son las zonas que más cortas van. ¡Gracias!